Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Un partido complicado contra el puntero de la tabla general, el equipo que viene haciendo bien las cosas como León Nosotros con esa obligación de que estamos en casa, que tenemos que sumar a tres para buscar como dije recién la recalificación Así que muy entusiasmado y esperando el partido con las mejores vibras, no tanto el equipo como yo La verdad que nosotros hemos trabajado muy bien, hemos mejorado en varios aspectos como para llegar a ese repechaje de la mejor manera Por suerte seguimos dependiendo de nosotros y el domingo es un partido clave, como lo dije Si el equipo está bien anímicamente, si está bien futbolísticamente puede lastimar a cualquier rival, el que sea Y es un solo partido, por más que por ahí que se juegue de visitante la idea de nosotros es mejorar Pero bueno, primero pensar en el partido del domingo que para nosotros es fundamental Después si tenemos la fortuna que la vamos a tener, porque el equipo está convencido de que el domingo podemos sacar un buen resultado Después en el repechaje trabajaremos como para poder llegar a la liguilla, que el equipo hace mucho tiempo que no entra a una liguilla y quiere volver a ser competitivo Eso, que no se pierda la ilusión, que no se pierdan las ganas, las ganas de seguir trascendiendo, las ganas de poder volver a jugar en la liguilla Siempre las liguillas o la fiesta grande, como le quieran llamar, son importantes, te dan mucho prestigio Creo que esta institución se lo merece, hace mucho que lamentablemente no puede estar Entonces jugar con mucho corazón, con mucha actitud y como se dice también, con mucho juego, porque creo que esto del fútbol es así Cuando se puede jugar, se juega y se juega bonito y cuando no tenés que poner otras cosas que son importantes en el fútbol Sí, tenés que robarle la pelota y tenés que vos ser el protagonista del juego, porque si vos le das la pelota a León Vas a correr atrás del balón todo el partido y te vas a cansar y en un momento ellos aprovechan ese cansancio Es un equipo que tiene mucha dinámica, que le gusta tener mucho el balón, que se mueve muy bien Entonces la idea de nosotros es poder cortar ese circuito, cortar esas paredes y poder agarrar nosotros el balón como para ser protagonista acá en casa Y demostrar el juego que queremos nosotros y que quiere Carlos y su cuerpo técnico No, sí, sí es especial, todos los encuentros que me toca vivir con alguna camiseta que vestí Para mí es importante, imaginate que el León, que es de una historia junto con el equipo en todas las victorias consecutivas Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, tanto ellos como yo seguimos buscando lo mejor para cada uno Hoy me toca vestir otra camiseta, así que siempre son especiales estos partidos Sí, como capitán, como uno de los referentes que tiene el plantel, creo que es eso, que se contagien de las ganas que tiene uno De seguir trascendiendo, de las ganas que tiene de poder conseguir cosas importantes con la institución Que los chicos aprendan eso porque el fútbol es de esto Hoy estamos, mañana no estamos, entonces cada uno tiene que aprovechar su oportunidad para demostrar que quiere seguir en la institución Que quiere jugar, que tiene ganas de trascender Que no porque es joven, que tiene 20, 21 años piensa que ya está todo dicho en el fútbol Y el fútbol como te tiene acá, a veces te tiene acá, entonces hay que aprovechar las oportunidades Hay que esforzarse y entrenar al máximo todos los días Pensando que el fin de semana tiene que ser tu mejor partido